Bueno, ya estamos aquí, perdón un poco, nos tardamos porque estamos arreglando una transmisión por Periscop, porque va a tener mucha demanda esta plática con Alejandro Arias. A petición de Miguel Zacarías. Zacarías, Miguel Zacarías, a quien le mandamos un saludo, decía que no nos podía ver por internet. Ahora bueno, estamos ya en Periscop. Alejandro, bienvenido, Alejandro Arias, político leonés. Bueno, pues lo conoce usted de muchas actividades, su último cargo como dirigente estatal del movimiento territorial, ahora está a cargo de una fundación. Es una asociación civil, se llama mejorando territorio. Si las fundaciones están muy desprestigiadas en este momento. Esta todavía no recibe nada. Pero seguramente hará gestiones para recibir algo. Pero el tema hoy es que Bárbara Botello, cuando acudió a la Procuraduría General de la República, después de que surgieron estos audios de grabaciones telefónicas, en donde ella es protagonista, bueno, fue a presentar una denuncia por espionaje, y te mandaron llamar, Alejandro, a la PGR, porque la exalcaldesa te mencionó. Así es. Te mandaron llamar en calidad de testigo. Y estuviste ahí en la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, no en León, por cierto, esta semana, el miércoles. Sí, fue el segundo citatorio. Al primer citatorio no asistimos. Entiendo que Aurelio Martínez también fue otro de los que tuvo que asistir. Y bueno, por recomendación de nuestros abogados, no fuimos en el primer citatorio, pues porque la verdad no sabíamos bien a bien de qué se trataba y cómo estaba. Y bueno, pues ya los abogados ahí definieron la estrategia de que no había que ir a ese primero, pues sin tomar las precauciones debidas, más por quien se trataba. Y a tramitarse un amparo. Un amparo, la suspensión. Y esa nos la entregaron. Y ya el miércoles, que llegó el segundo citatorio, incluso ya con un apercibimiento, la posibilidad de un apercibimiento, pues ya estuvimos allá el miércoles, a mí me tocó a la una de la tarde, Aurelio salía cuando yo entraba, ya acompañado de la abogada. Te invitamos también a Aurelio Martínez, pero no quiso venir. Y pues la verdad es que debo de decir que la plática con el agente del Ministerio Público, que era un Ministerio Público muy joven, fue muy tranquila, en muy buenos términos, sin ningún tipo de presión, y con preguntas muy comunes. ¿Te preguntaste en calidad de qué ibas? Sí, claro, él me dijo que iba en calidad de testigo. Y bueno, pues ya él me preguntó. ¿Pero testigo de qué? Testigo de los hechos que había narrado seguramente la señora, ¿no? O sea, ¿conociste la denuncia? No, claro que no. ¿Y sobre qué te preguntaron? Lo primero que me dijo es, ¿sabe por qué él está aquí? Pues sí. ¿Sobre qué tema está aquí? Sí. Dijo, bueno, pues ya corrió los protocolos ahí de registrar al abogado, registrarme a mí, nos identificamos, todo eso. Y luego ya empezaron, me preguntó que qué sabía yo sobre el tema de los... No dijo Bárbara Lix, sino de los audios que habían causado furor en León. El propio agente del Ministerio Público dijo esto. Dije, bueno, pues lo que yo sé es que los conocí cuando se publicaron, cuando estuvieron en las redes sociales y los compartí. ¿Nada más eso? Pues sí, nada más eso. Es que tengo algunas preguntas que hacerle, pues, para que valga la pena el viaje hasta México. Y ya me preguntó cosas muy... No sé si conocí a Bárbara, sí, que si tenía algún tipo de conflicto con ella. ¿Tú no sentiste que hubiese una especie de... Hostigamiento, intención. Hostigamiento, persecución política de parte de la PGR, no. No, no, lo que sí platicábamos mi abogado y yo era que a la hora que se suponía que habían terminado ya las preguntas, él salió, se tardó un ratito en regresar y luego ya traía otras preguntas. Entonces, no sé si consultó con sus superiores o algo. Pero la verdad es que, bueno, fue muy tranquila la comparecencia, porque también, así como lo dijimos, que había suspicacias en la trámite tan rápido que le había dicho, que había hecho la PGR, platicamos el abogado y yo y me decía él, no, bueno, pues es que si hubiera alguna intencionalidad te ponen un agente del Ministerio Público mucho más agresivo, mucho más bravo que como estuvo el que nos atendió. Entonces, por eso decíamos ahí en la plática ya después de que pareciera que están dándole un trámite para tratar de cumplir con la exigencia que le hizo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, entendiendo, bueno, pues la complicación que esto tiene, ¿no? También yo quería decirlo en esos términos, porque sí, la verdad es que en principio sí sospechamos no de la PGR, sino de Bárbara Botello. Entonces, por eso se tomaron esas precauciones. Pero no, ya en la reunión en la PGR con el Ministerio Público estuvo muy tranquilo. Bueno, fuiste parte de la plática, eso sí. Zona Franca. Zona Franca y Arnoldo Collar. De eso sí fuiste. Y yo creo que ella hábilmente no te nombró, para no me hacerte más broncas contigo. No, bueno, pero no son broncas, pues es información, ¿no? Entonces, sí me preguntaron, conoce a Arnoldo, pues si lo conozco, qué relación tiene con él, pues es mi amigo de muchos años. O sea que Bárbara Botello está pensando que hay una conspiración política en su contra, como lo ha venido señalando. Yo creo que así lo planteó, pero también me parece que mintió, que le mintió a la PGR y no le dijo estrictamente lo que ella cree que puede, que es su percepción. Y no lo hizo, pues porque lo está manejando de manera discrecional, ¿no? Porque evidentemente, pues claro que piensa, claro que donde salió publicado, pues la gran parte fue aquí en Zona Franca, pero también una parte salió en el AM y ahora ayer en el más escandaloso de todos, creo, salió en Avenida Digital. Entonces, pues parecería, porque en parte de la comparecencia, pues me preguntaba que si yo sabía de algún miembro del ayuntamiento saliente que tuviera algún problema con Bárbara Botello como para perjudicarla. Bueno, una cosa es una intención de perjudicarla y otra cosa es poder perjudicarla. Es correcto. Entonces, pero la verdad, ni siquiera se llegaron a ese tipo de preguntas, ¿sí? Tal vez en el pasaje donde preguntan de ti es en el sentido de qué tipo de relación tenías tú con Bárbara. Pues no quise decir la verdad para no echarte de cabeza, ¿no? Periodística estrictamente. No, 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 sí dije porque es estrictamente periodística y pues que si tenías algún tipo de encono con ella o algún conflicto, pues no. Digo, los políticos siempre que hablan bien de nosotros les echamos por raza a los periodistas. Cuando hablan mal de nosotros, pues decimos que son los más malos del mundo, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo ves ya el fenómeno, el tema de que, bueno, lo que se deriva de las grabaciones, la forma de ejercer el mando de Bárbara Botello, la forma de impulsar respaldos a grupos empresariales por encima y por debajo de la ley y sus relaciones con sus propios colaboradores? Hay dos asuntos o dos perspectivas desde las que se tendría que analizar. Una es, ¿los audios son productos de una acción ilegal? Bueno, pues ya está investigándose. Evidentemente, hay que encontrarlo responsable. Pero no podemos desconocer la importancia periodística, social que tiene el contenido de esos audios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el que sea producto de un asunto ilegal no le quita veracidad, ni certeza, ni contundencia a lo que ahí se dice. Entonces, incluso, que pudieran ser indicios hasta de algún tipo de investigación. Pero más que eso, me parece que lo que más impacta es la manera descarnada como se ejerció el poder en León. O sea, y pinta de cuerpo entero a Bárbara Botello. Digo, eso no se puede negar por más que uno esté de acuerdo o no con la publicación. Porque no se puede obviar el contenido de estas, ¿no? Y ahí, bueno... O sea, el hecho de que el PRI hubiera ganado las elecciones en 2012 por un hartazgo con 20 años de gobiernos panistas, y algunos muy malos los últimos, le daba a Bárbara un bono. ¿Esta forma de ejercer el poder vulneró al PRI por un largo tiempo en León, Alejandro? Mira, estoy leyendo un libro que se llama La corrupción en México, de Estefan de Morris. Y él hace una descripción de lo que es la corrupción y dónde se da. Y él dice que el Estado está conformado por tres apartados. El apartado de la ideología, el apartado de la organización, es decir, propiamente el gobierno, y el apartado de las personas. Y el acto de corrupción, es un acto político, dice este autor, el acto político de corrupción se comete por las personas. ¿Qué quiero decir esto? Y sí lo quiero... Pero afecta a la organización. Claro, no, afecta a la organización y a la ideología, ¿no? Y a la sociedad. O sea, por el PRI es sinónimo de corrupción en muchos momentos en México. Es que ese es el asunto que me parece que es lo más grave. Y lo que implica eso. Es decir, aun cuando lo hacen las personas, afecta a la organización y afecta a la ideología, poniéndolo en palabras llanas al gobierno y al partido que postuló a la persona. Entonces, esto pudiera dar incluso a que el partido como tal tuviera o debiera haber tomado acciones respecto de este asunto. Las tomó. Sí, la premió. Mandó un candidato externo al PRI, a un panista o expanista, porque el PRI no soportaba un candidato de sus colores. Las tomó. Ahora, déjame decirte... Que Bárbara Botello en un audio con Martín Ortiz se refiere expresamente a que fue una decisión del secretario de la Nación. Y déjame decirte que ya en el análisis de los audios hoy publicados, pues se nota lo que se sospechaba. Que ella no fue con ese candidato. Que ella no ayudó con ese candidato. Con lo que implica, como dice ella, yo nunca pedí nada ilegal, siempre pido cosas para que cumplan con su responsabilidad. La responsabilidad evidencía que no fue su candidato que no lo apoyó por si hiciera falta al pésimo gobierno que hizo. O sea, era una bomba, un cóctel molotov en el que estaba sentado el doctor Córdoba y al final de cuentas ahí están los resultados. Bueno, muy bien. Pues bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Te van a volver a citar a la Procuraduría General de la República? Yo espero que no, pero además a la parte final yo veía a la gente del Ministerio Público, no sé si desconcertado, preocupado o enojado con la investigación que le tocó. Porque una parte también en la que me decía, bueno, a ver, usted los ha compartido y por qué los ha compartido y todo ese rollo. Y luego... Pero pues es un ejercicio de tu libertad. Claro. Y me pedían nombres. Bueno, yo no voy a cometer el mismo error que cometió Bárbara Botello al mencionar... ¿Nombres de quiénes? De con quién lo había compartido, que si yo sabía de alguien... Bueno, pusiste en redes sociales, ¿no? Que si yo había... Que si creía que alguien la quisiera perjudicar, pues yo no voy a cometer ese mismo error que ella. De mencionar aquí a gente y luego que los tengan que molestar y traerlos hasta acá y... Suena muy poco científica esa investigación. No, pero además él dijo, bueno, pues es que daba a entender, son tan pocos los elementos que nos dio la señora en su denuncia de hechos, que pues es la manera de sacar adelante la investigación. O sea, a ella le preguntaron, ¿alguien le quiere perjudicar en León? ¿Alguien no le quiere en León? Y ella dijo, sí, Alejandro Arias, Aurelio Martínez. Me lo mencionó como testigo, supongo yo, que dio los nombres y la procuraduría tenía que empezar por alguien y bueno, pues desafortunadamente nos tocó a Aurelio y a mí. Así están las divisiones políticas en Guanajuato, pues... Y las periodísticas también. Con el PRI dividido, cualquiera sospechoso de cualquiera. No, bueno, con el PRI, con el... en León, hay muchos que se quejan de por qué no los mandaron llamar. O sea, si material tiene para seguir la investigación, si lo que quieren es mantenerla tranquila de que se está investigando, pues tienen mucho material porque yo creo que tiene una buena cantidad de no admiradores. Y tú estás tranquilo. Muy tranquilo. La verdad es que no tengo nada de qué preocuparme en ese sentido. Vamos también a insistirle en la invitación a Aurelio Martínez, que le hicimos a través de tuyo, hay que aclararlo. Pero directamente yo le voy a pedir que si quiere venir la semana que entra para platicar de este tema. Pues que sí es sin duda el escándalo político de la temporada. Yo creo que es un evento político inédito en León. No sé si en otras partes, pero en León. Bueno, ¿cuánto? Que la presidenta... que el presidente municipal saliente salga en medio de cómo salió más este ingrediente fundamental. Pues la verdad es que sí es un... es un asunto que no se puede negar la importancia política y social y el impacto del... yo decía hoy en la mañana de cómo se desnuda a un político. Que es importante porque en México no conocemos a los políticos, hay muy poca transparencia, nadie escribe memorias, no sabemos cómo se toman estas decisiones, suponemos muchas cosas. Pero ya las estamos escuchando. Estamos empezando a saberlo. Bueno, pues muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti. He aceptado venir aquí a platicar. Y bueno, dice que no mencionó a nadie, pero sí me mencionó a mí. No, pero ya te había mencionado ahí. Vamos a continuar en la revista informativa La Una. Gracias a Alejandro Arias. El tema fitopons, seguramente tocaremos estos temas también en la llamada telefónica que viene con nuestro analista político. Regreso.